Nuestro invitado entró a formar parte del equipo de gobierno el pasado 27 de mayo en el Pleno Ordinario de Entonces. Les hablamos de Manuel Morales, que desde ese día se hizo cargo de las Delegaciones de Innovación y Administración Electrónica, Comercio, Fomento, Económico y Pymes y Empleo. ¿Qué tal, señor Morales? Bienvenido. Bien callado, muchas gracias. Gracias por acudir a la cita, a una cita más de este repaso que estamos haciendo del primer año de la actual Corporación Municipal, la Frente del Ayuntamiento. Y en este caso, pues, usted se hizo cargo de estas áreas que hemos mencionado desde finales de mayo. ¿Y qué puede contarnos en estos primeros meses de gestión suya, personal y de la carga que le venía heredada? Bueno, la carga en el área de Innovación y Administración Electrónica, la carga, bueno, en parte era del alcalde, pero yo estaba como asesor responsable. Con lo cual ahí mi bagaje es mucho más amplio. Y el resto, bueno, pues, la parte de Comercio y Fomento Económico y Pymes, que me lo heredé de Ada González, que voy a estar poniendo en funcionamiento ese vivero, la elaboración del reglamento, que por fin ya se aprobó este último pleno, la aprobación inicial. Además, un trabajo muy arduo que se hizo en esa delegación, ya que, bueno, como comenté en el mismo pleno, pues, carecía la delegación en sí de personal propio del ayuntamiento. Incluso había, hasta la documentación era difícil de encontrar, tuvimos que ir, bueno, pues, a distintas delegaciones para que nos la fueran aportando, contratación concretamente. Y, bueno, pues, se ha sacado, al fin, ese reglamento, que creemos que, bueno, que es el punto de partida para un área, la de emprendimiento, que creemos que tiene mucho, mucho recorrido. De hecho, casi todo el recorrido, porque había poco hecho. Y, como digo, esa área que habían llevado anteriormente, bueno, pues, cargos de confianza y no había llevado personal municipal, que ahora mismo ya sí tenemos, bueno, en esa delegación, pues, estamos buscando la forma de que haya personal municipal, moviéndolo de otras áreas. La delegación de empleo, que, bueno, que me la cogí de Blanca Fernández, que había hecho una gran labor, donde, bueno, se recogió el plan de empleo que se hizo, por ejemplo, municipal, tres millones de los presupuestos municipales, que arrancó el, bueno, al 20 de junio, bueno, junio, cada de junio, arrancó con esos 187 puestos de trabajo, aparte de los capataces y de los informadores turísticos que se habían contratado, que fueron, en total, 217 contratados, y que todavía queda pendiente ese plan joven, el plan joven y el más 30 de la Junta de Andalucía, que aún estamos esperando que, bueno, pues, que se haga, ya tenemos la constitución presupuestaria, que son 2.400.000 euros lo que va a venir aquí a Marbella de la Junta de Andalucía, para crear 299 puestos de trabajo durante seis meses y que, como digo, estamos esperando que salga ya la convocatoria para poder hacer nosotros, a su vez, la orden para que haces nosotros la convocatoria de los puestos. También en materia de empleo, hemos lanzado ese portal de empleo, empleo.marbella.es, donde queremos, bueno, pues, poner, cambiar un poco la dinámica, o sea, de crear que el ayuntamiento había que venir a encontrar trabajo y que el ayuntamiento era el que daba trabajo, y lo que nosotros estamos intentando es que sean las empresas las que vengan, las que entren en un portal, y sean los demandantes de empleo los que entren en ese portal y ponerlos en contacto. Demandantes de empleo, que son como las bases del portal obligan, que sean demandantes de empleo de Marbella, empadronados en Marbella. Y creemos, además, que hemos tenido muy buena acogida en esa iniciativa, ya hay casi 500 personas que se han inscrito, hay bastantes ofertas de empleo que ya se están, canalizando por esa vía, donde nosotros simplemente es lo que ponemos en un punto de encuentro entre demandantes y los empresarios. Entonces, creo que esas son las vías que estamos trabajando, sobre todo con las empresas, empresas de Marbella principalmente, pero vamos, si viene una empresa de fuera a contactar gente de Marbella no le vamos a poner ningún reparo. Y la idea es, pues, que a las empresas darle también una serie de servicios, una cierta información, que, bueno, pues, que antes carecían, cuando van a contratar, pues, las ventajas fiscales que pueden tener. Entonces, todo eso es algo que queremos desde la delegación de fomento económico y pymes poner en común. Como digo, que sea comercio, fomento económico, pymes y empleo, sean tres áreas distintas. En realidad, es un gran macro área, como definió el propio alcalde, que creemos que, por un lado están los demandantes de empleo, por otro lado están los empresarios, tejido empresarial, tejido creador, dinamizador del municipio. Entonces, creemos que tenemos que ponerlo en contacto. Y con respecto, bueno, al área de innovación, pues, cogí el área, ya os digo, como asesor responsable, dependía la delegación, era directamente del alcalde, donde, bueno, pues, yo estuve llevado ya más recorridos. Y estamos, bueno, como contrarreloj por esa ley 39-2015, donde tenemos que actualizar, y, bueno, de administraciones públicas, que tenemos que actualizar todo lo que sea la administración electrónica, tema de administración electrónica, y se están haciendo grandes esfuerzos de esta delegación, programas para contratación, para contabilidad, para intervención, recursos humanos, donde el final es que favorecer o facilitar tanto el trabajo, la labor interna del ayuntamiento, como también la labor al ciudadano. Ahora también estamos intentando, bueno, estamos ya en fase de contratación, un programa donde se van a digitalizar todos los expedientes. Es decir, cuando un ciudadano llega al ayuntamiento, con un expediente, automáticamente se digitaliza. El digitalizar lo que hace es acelerar los trámites. Un documento digitalizado pasa directamente de un servicio a otro, no hay que ir con ese documento. Entonces, todos esos trámites lo estamos haciendo. Y, por último, también el tema, bueno, de Smart City, de esa parte de la innovación que llega después al ciudadano. También estamos, en principio lo que hemos hecho es casi un parón, empezar de cero. Tenemos una agenda digital donde hay muchas ideas, pero hay que hacer una concreción. En esa concreción creemos que tenemos que poner un punto de partida. Y ahí es donde estamos. Estamos ahora mismo con el tema de las redes sociales, estamos con la página web, estamos con las notificaciones, el sistema de notificaciones, que pueda hacer una notificación que sea verificable para después cualquier tipo de adversidad o de problema. Y entonces, creo que desde ese punto estamos haciendo el parón, como decimos, y arrancando. Y la idea que tenemos ahora es hacer un gran proyecto, un macro proyecto, de ciudad moderna, ciudad inteligente, ciudad innovadora. Y ahí es donde tenemos que poner ahora la piedra de toque. Parar, empezar y arrancar. Muy bien. No sé si quiere destacar algo de comercio, no ya tanto a lo mejor de gestión como de planes de próximos futuros. En comercio, la verdad, tenemos algunos proyectos, lo que pasa que aún no los vamos a aventurar, pero sí creemos que tenemos ahí varios proyectos. De hecho, algunos de los temas, como los que he comentado, incluso el piloto de Vodafone, Ciudad Conectada, o ese proyecto que hay del ESMAR Costa del Sol, donde participan 13 municipios de la Costa del Sol. Sí, que la semana pasada se reunió. Efectivamente, que estamos esperando a ver si ya por fin salen los pliegos y arrancamos. Ahí hay muchos temas, sobre todo de dinamizar lo que es el comercio, plataformas para dar a conocer o que los comercios se vengan a conocer, pongan ofertas y sean unas ofertas atractivas y podamos de esa forma canalizar, atraer al comerciante de Marbella, así es de siempre, no solamente en los centros comerciales, que también es importante tener un buen comercio, pero también que el casco antiguo sea, casco antiguo y comercio de barrio, potenciarlo. Y ahí, por eso digo, por ahí es donde la idea que vamos, pero tenemos que ir fraguándolo. Sobre todo, tener un proyecto, y eso es lo que hay que hacer, proyectos, pero concretos, no un gran proyecto muy ambicioso, pero no hay ninguna concreción. Y reales, y hacerse un hueco para los próximos presupuestos, seguramente. Eso estamos intentando, esperemos que, no creo que seamos de los peor tratados. Señor Manuel Morales, delegado de Innovación y Administración Electrónica, Comercio, Fomento Económico y Pymes y Empleo. Tengo que mirar porque la lista es amplia. Gracias por venir a la cita con el informativo de Maravilla Televisión, y mucha suerte para el resto de la legislatura. Gracias a ustedes y buenas noches a todos.